Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Naruto Blazing Tenemos novedades, sí, tenemos novedades de Naruto Blazing Y es que esta semana nos han dado una pequeña alegría en forma de celebración de despedida Ahora sí que sí, creo que es una buena celebración de despedida Sí que es cierto que yo creo que deberían dar bastante más o incluso darlas todas de golpe Porque me han dicho mis colegas que hoy han metido un nuevo login bonus De hecho creo que lo metieron, no, sí, claro, esta mañana De hecho no sé si he perdido un día de login No sé si habré perdido un día de login o se empezará conforme hayas entrado Pero la cosa es que nos han metido un muy buen login bonus Para esta vez sí despedirnos de una forma bastante más épica que la anterior Porque ya sabéis que hace una semanita se anunció el cierre finalmente ¿Una semanita o dos ya? Dos semanitas o incluso más, me atrevió ¿Cómo pasa el tiempo, gente? Se ha anunciado el cierre oficial del Blazing Y hoy, como sabréis, es mi cumpleaños Así que, pues bueno, los señores de Blazing, los señores de Gris Han querido agradecerme todo el apoyo que le he ofrecido a su juego Y lo han puesto de esta forma Este login bonus Blazing super duper thank you Super duper thank you Me ha hecho bastante gracia En el cual vamos a tener 50 piedras diarias En algunos días 100, como estáis viendo por aquí Durante, ¿cuántos días? Durante 50 días Esto se traduce, dejadme hacer los cálculos Porque voy a mirar exactamente cuántos días nos dan 100 piedras Lo calculo enseguida y vengo Pues la verdad, ha sido bastante fácil la calculación Porque solo hay dos días que pongan 100 piedras Así que 200 por ahí Y otros 48 días De 50 piedras Lo cual hacen 2.400 piedras Y eso se garantiza O se garantiza Perdón Eso se traduce en que tenemos 2.600 perlas de regalo Algo que se agradece bastante Tenemos 50 días por delante En los cuales vamos a recibir bastantes gemitas Y el último día, gente Voy a intentar loguearme diariamente El último día Ya sí que sí Haremos el final, ¿no? El final en el que tiraremos Todas estas 2.600 gemitas En los banners que, bueno Que decidamos, ¿no? Muy seguramente las tiremos en el En el banner de Blazing Festival Porque ya sabéis que Que, bueno Busco estas dos cartitas Que están por aquí Tanto el Naruto como el Sasuke Que me gustaría bastante sacarlos Pero bueno Ya lo iremos viendo Lo decidiremos en dicho momento Y para que el vídeo no se haga Excesivamente sosillo Aunque, bueno Yo creo que la noticia de que Nos regalen 2.600 perlas Está bastante bien Insisto Molaría de que las diesen de golpe Aunque, bueno Entonces no sería un login bonus O sí que sería un super Super duper login bonus realmente Eso sí que sería un super duper login bonus Un luxury login bonus Pero bueno Sin más Vamos a tirar un multi Para que el vídeo no se quede soso Así que nos quedaremos con 2.550 Para el día del cierre del Blazing A no ser que me deje algún día de login Que es bastante probable Pero bueno Sin más Tengo una cuenta por ahí Que me la ha prestado Fanny Me la prestó por Discord Con casi 3.000 gemas O más de 3.000 gemas Así que es probable Que las acabemos tirando No os lo puedo asegurar Porque no sé qué voy a hacer La verdad Pero probablemente lo hagamos Gente Probablemente lo hagamos Ese día de despedida Ya el día antes de que vaya a cerrar el juego A lo mejor nos animamos Y tiramos todas esas gemitas 2.5 estrellas A ver si Yo con sacar alguno de los nuevos De los que me faltan La verdad es que sería bastante feliz Así que vamos para allá Si se abre sería muy raro Minato Y Sakura Sakura Primer dupe de Sakura Minato Creo que ya he sacado algún que otro dupe de él Pero contento Ya sabéis que a mí sacar Minatos Me hace bastante feliz Así que nada gente Muy feliz Solo queda loguearse durante 50 días En este juego No sé Me entristece obviamente Mira de hecho creo que acaba de crashear Sí El Blazing está en las últimas gente Nada más Oh Ha vuelto Vale perfecto De verdad Muchas gracias por el apoyo gente Esperemos en algún momento Insisto Sé que lo repito siempre Que salga algún juego de Naruto Que merezca la pena Tendréis de hecho Algún tipo de contenido Sobre Tribes Y Naruto Cross Bruto En las próximas semanas Nada más Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!